Comprando una nueva casa parte 2 Su objeto se ha comprado, pronto vendrán los limitados ¡Sí! ¡Tin-don! ¡Ah! ¡Ten que quiero! ¡Ten rápido! ¡Uf! ¡Tú mire! ¡Aquí está su globo! ¿Un globo? ¡Pero si yo pedí el pescado! ¡Nárgate! ¡En serio un globo! ¡Para qué quiero un globo! ¡Uy, no! ¡Cosas que pasen! ¡En serio un globo! ¡Para qué quiero un globo! ¡Din-don! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! ¡Ay! ¿Por qué estás triste? ¡Sí! Tome tu gorro de chef y tu pesquero ¡Gracias! ¿No quieres algo más? ¡No! ¡Así está mejor! ¡Ay! ¡Te vendría bien un globo! ¡Gracias! ¡Pero está bien pesado! ¡Ay! ¡Pues no importa! ¡Tú me lo quiero! ¡No! ¡No, no, no! ¡Así está bien! ¡Ah! 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 ¡Chuuu! ¡Ay no! ¡Wow! ¡Wow! ¡La cocina por aquí se ve súper bonita! Bueno, aquí me voy a comer el pescado Si, este es un pecado Hmm... Si, este es el pecado Bueno, lo vamos a poner aquí ¿Y cuál es la segunda cosa? Un gorro de chef Bueno, y creo que esa es toda la cosa Bueno, ¿qué hay en el riffle? ¡Wow! ¡Muchas cosas! Bueno, tenemos... ¡Ah! ¡Ya lo sentía que había pescado! Pescado, pescado y ensalada. ¡Muchas frituras! Bueno, así no es la ensalada. Otros minutos haciendo la ensalada. Bueno, ya está. No me quedó bien, ¿verdad? Sí, obvio que se ve un poco feo, pero no importa. Bueno, vamos a probar la ensalada. ¡Ay! Me voy a quitar el gorrito de cheese. Este creo que es un cuenco. ¡Sí, es un cuenco! Vamos a ver. ¿Ven? Es un cuenco, aunque debe de estar al revés. ¡Sí! ¡Es un cuenco! Vamos a ver cómo quedó mi creación. ¡Uh! ¡Huele muy bien! ¡Mmm! No se está llenando mi casa, pero no importa. ¡Oh! ¡Ya se hizo de noche! ¡Sí! ¡Ya se hizo de noche! Se está haciendo muy oscuro. Me voy antes de que oscurezca más. Dejaré el celular en el mueble. ¡Ay! Tengo mucho calor. Última gota y ya. Vamos y voy a tomar agua. ¡Sí! Voy a prender la luz. ¡Wow! Bueno, vamos a por el armario, a por el gorrito. Bueno, también había una máscara para dormir. Es mejor utilizar las cosas antes de usarlas. Bueno, ya nos probamos el gorrito de fiesta, así que me voy a cambiar. Corte comercial, chicos. Antes de que hagamos la minición, tienen que usar un personaje que esté en esta pose, durmiendo. ¡Ay, bueno! Yo ya me voy a dormir. Bueno, por último me voy a poner la pijamita. Fin. ¡Oh, yeah! ¡Suscríbete!